A esta hora de la mañana creo que no hay mejor alternativa que cambiar tu cero kilómetro aquí en autos mediterráneos en Avenida José Santos Ortiz, frente a la terminal de Ómnibus Sediro. Estoy en una difícil decisión, en una muy difícil decisión. Pero qué linda y difícil decisión, ¿eh? Sí, porque no sé si llevarme la Taos o llevarme la Nibus. Son dos alternativas superlativas, así las voy a catalogar. Y acá Jonathan nos va a pasar a cantar. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Primero y principal, buen día a toda la audiencia. Hoy sí, estamos acá en autos mediterráneos con una gran promoción por lo que es el mes de septiembre con lo que tiene que ver con la Taos y con la Nibus, ¿bien? Aparte de toda la familia Volkswagen, todos los autos de la línea Volkswagen. Hoy tenemos en particular algo fenomenal que tiene que ver con la Taos y con la Nibus, donde tiene entrega pascada, el cliente va a saber cómo, cuándo y con cuánto retirar su cero kilómetro, ¿bien? Estamos teniendo entrega pascada continua, o sea, hablamos de una entrega pascada continua desde la cuota 3 a la 12 continua, con mínimo requisito, una de las cuotas más bajas del mercado y donde le damos al cliente la posibilidad de poder retirar cualquier cero kilómetro de la línea Volkswagen. Aparte contamos con lo que es una financiación directamente de fábrica, lo que es en peso, sin interés, sin banco, sin financiera, donde le damos al cliente esa seguridad de hacer un muy buen negocio, ¿bien? Contacto directo, contacto directo, ¿bien? Y la financiación puramente de fábrica, donde como dije recién el cliente sabe cómo, cuándo y con cuánto retirar el cero kilómetro sin vueltas, ¿bien? Y siempre hablando de la cuota más baja del mercado. Tenemos lo que es el Gol Tren, tenemos lo que es el Polo, la Saveiro, la Nibus, la Taos, la Amaro. En definitiva, tenemos casi todas las unidades de lo que tiene que ver con Volkswagen, ¿bien? Tanto la Amaro, que es un vehículo muy buscado hoy en día también, como es una camioneta, como puede ser también una Saveiro, que estamos hablando de una camionetita con una caja más chica, pero bueno, después tenemos lo que es la Taos, que es una innovación en el mercado, ¿bien? Lo que tiene que hacer el cliente hoy en día es contactarse con nosotros. Al número de teléfono, 2664-22-1992, repito, 2664-22-1992. Una llamada perdida, un mensaje de texto, inclusive un WhatsApp, y nosotros vamos a hacer una entrevista personalizada. Aparte de que contamos con todos los testes para que el cliente lo pueda manejar y pueda sentir la sensación de su vida envolvada. Estaba, a ver, quedando impactado un poco con la Nibus, porque es una camioneta que si bien ya va persiguándose camioneta, pero que tiene un motor chico, por así decirlo, y un consumo muy efectivo, ¿no? Correcto, exactamente, estamos con un segmento, un cross software, lo que es la Nibus con motorización 1.0 turbo, ¿bien? Poco consumo, muy buena reacción, ¿bien? Y con toda la tecnología, estamos hablando, caja automática, es un verdadero placer manejar este vehículo, cualquier vehículo de la línea Volkswagen, como la gente está acostumbrada a hacerlo, ¿bien? Lo que nosotros decimos al cliente es que hoy en día también tenemos la posibilidad de tomar planes de otras marcas caídos, tenemos la posibilidad de tomar del usado, ¿bien? Aquella persona que tiene un capital hoy en día, lo puede traer acá a autos mediterráneos y lo estamos tomando. Y no solamente que tenemos esta financiación directamente de fábrica, lo que es empresa 100 y 3, sin bancos 100 financieras, sino también que tenemos la posibilidad que esas personas que quieran alguna entrega inmediata, contamos con un stock también de Amaro, con una muy buena promoción por el canal y la venta directa, ¿bien? Entonces, hoy en día se puede acercar y puede evaluar cualquier tipo de financiación, o entrar por lo que es directa, o entrar por lo que es la financiación de fábrica, ¿bien? Si cualquiera de los dos canales, el cliente va a poder hacer un muy buen negocio. Yo no tan agradecerte. Y lo último a consultarte. La gente del interior te puede dejar una llamadita perdida, lo que sea también, y ahí se acuerda, bueno, una entrevista, ¿no? Bueno, exactamente, nosotros hoy en día estamos disponiendo también de los chicos que viajan al interior a hacer esa entrevista personalizada y amena con el cliente, ¿bien? Porque nosotros lo que tratamos es de sumar gente a la familia Volkswagen, no acercamos al domicilio sin compromiso, evaluamos la situación, si tiene un usado, si tiene un plan caído, si tiene un pequeño capital, si lo quiere tomar como una fuente de capitalización, ahorro, y le damos esa posibilidad de sumarse a la familia Volkswagen y, bueno, de retirar lo más antes posible de cero kilómetros. Como siempre, muchas gracias. Tomi, Tomi. No, por favor, gracias a ustedes, gracias a la audiencia que siempre nos sigue y repito nuevamente el número de teléfono, por si no lo llegaron a matar, 2-664-22-19-92, 2-664-22-19-92, una llamada perdida, un mensaje de texto y ahí vamos a estar para solucionarle el problema o para cumplir sus sueños. Muchas gracias. Tomi, sí, no sé si se puede mostrar un poquito la Nibus por dentro, por favor, ¿nos podemos dar ese lujo? Me voy en esto. Sí, fíjate, queremos acá, estamos todos pendientes, ¿eh? A ver, está la nueva Tau. Bien, queremos ver la Nibus, pero mostramos los dos. Lo que hoy tenemos, caja automática, bien, es un vehículo totalmente, digamos, lo que tiene tablero digital. Una maravilla. Tiene con computadora de abordo. Es el olor a nuevo que tiene, no. Es el olor a nuevo. Es increíble. No, no, esto es un sueño, ¿bien? Y estamos, como diciendo, recién estamos tomando planes de otras marcas, vehículos, le estamos dando la posibilidad al cliente. Ricardo, me parece que en vez de la cámara. No, se desmayó la cámara de ver tantas. La emoción, la emoción. Hermoso, digamos, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos tratando de ver a la gente y hacerle ver de que hoy en día es una verdadera opción de negocio sumarse a la familia Volkswagen y, bueno, retirar cualquier vehículo de la gama Volkswagen. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Muy bien, Tommy. Excelente. Excelente. ¿En cuál te vas? A ver, acá por otro lado. Me voy en eso. Muy bien. Estoy enamorado de la Nibus. Sí, sí. Es que acá estamos todos enamorados de la Nibus, ¿eh? Todos enamorados de la Nibus. Y lo que me comentaba Jonathan, que es un vehículo que tiene un motor 1.0 y el consumo es, a ver... Mínimo. Mínimo, por así decirlo, ¿no? Mínimo, claro, claro, claro. Una maravilla, una maravilla. Pregunta. Bueno, ahí está, mirá. No, no, se ve un confort impresionante. Los asientos son de cuero, ¿no? Sí. Exactamente, no de cuero. Impresionante. Muy bien, muy bien. Y arrancamos con una entrada de gama, que es la versión console. Esta es una versión highline y arrancamos con una versión entrada de gama, que es una console. Yo voy a dejar esto por acá. ¿Lo coge? Sí. Para la envidia de todos ustedes. Nos vemos. Muy bien. Gracias, Tomás Quiroga Treschuk. Hasta la próxima. No la vayas a arrasar, porque tenés que laburar 20 años gratis para poder pagar esas camionetas. Muy bien, está. Chau. Allá, allá se va Tomás, tranquilo. Gracias, Tommy. Vos sabés de dónde.